Tío Pancho No se olvide Para el ingeniero aquí con Un con diez Con un solo labio mate Para la familia de Guzmán Que le está pasando bonito Para el capitán Suárez Y no sé que yo se debe pasar Pero ella ni venía Y se le hizo un gran guerrero Como otro amor Bailando verde Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Pensé que mi brazo duró Con nadie a mi nariz Que nunca en mi noche salió Sin nadie se convirtió Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Ella feliz Bailando alegre de un salón Están de crisis Y yo me muero Que bien se ve Que bien se ve Un solitario y único Y soy un limón Con ese amor Que bien se ve Son muy bien Y pensar que mi brazo duró Y con nadie a mi nariz Y con nadie a mi nariz Y con nadie a mi nariz Que todo dolor Y con nadie a mi nariz Que bien se ve 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 que bien se ve, que bien se ve, qué bien se ve, que se te convierte para coronel Marcelo Guzmán y su esposa ¡Muy bien!